Bueno, desde Cuenca, provincia de Buenos Aires, Mateo Iguian versus Tomi Azale y Matía Velocci. Hola genio. Hey, hey, ¿a quién vas? Sí. Hola hermano. Hola genio, ¿cómo anda la gente de Tejedor? Hola, Vladi. Tuk, 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 tuk. Bueno. Hola. La cuarta de Tejedor, la quinta. Ah, la quinta. La quinta, la quinta. La quinta, la quinta. Hey, 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 no tiren, hey. Hola, Andrés. Hola, Andrés. ¿No lo viste a Juan? Hola, Bartolo. Hola, Bartolo. Juaní. Hola, Juaní. Hola, Leigh. Hola, Fakku. Hola, Fakku. Tuk, 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 tuk. Sí, vuelve. Hola, mi amigo. Hola, mi amigo fiel. Vamos, muchachos. Vamos, vamos que nos llegamos. Hey, afuera. Empezamos. Vamos, Damián. Vamos, vamos, vamos. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Hey, vamos para atrás. Jordito, vamos. Vamos para atrás. Hey, Juli, Juli. Para atrás. Vamos. Vamos y empezamos. Hey, vamos. Vamos. Hola, Petru. ¿No lo viste al Goyo? ¿No lo viste al Goyo? Hola, Rucho. Hola, Goyo. Hola, Goyo. ¿Ahora, ahora? Eh, ¿qué querés? Hola, Chapu. Hacé así, los Chapu. No, ¿querés jugar ahora a la estrella vos? Vamos, vamos. Qué sinvergüenza que es esta, verá. No me pagó la entrada. No me pagó la entrada. No me pagó la entrada. Sí. Agradeceme que soy el que te hago jugar. Mirá, mirá, mirá. Ande, Corazón. Mirá. Hola, hermano. ¿Hacés sorteo? Tomía 6, amigo. Tomía 6. Ey, largamos, mate. Vamos a largar, que si no nos llegamos. Vamos a empezar así. Ah, porque si no nos llegamos. Hola, Nahuel. Nahuel, hermano. Tuk, tuk, tuk. Hola, Pichi. Hola, Pichi. Hola, Pichi. Hola, Pichi. Tuk, tuk, tuk. Hola, Pichi. Gracias, amigo. Gracias, Tafaco. En Perú está. Vamos, Tommy. Que no nos llegamos, Tommy. Guarda, guarda, guarda. Sí, ahí. Vamos. 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 Los pies, ahí arriba. Los pies. ¿A mí? ¿Qué partido está viendo, Goyo, vos? Aflojale la blanca. Dale una pelota nueva. Acá, la acción a la pongo más. Dejala, parte. Veinte a siete. Veinte a quince. Veinte a quince. Veinte a quince. Vamos. Está buena. Muchachos. Vamos. Van con doce saques. Van con doce saques. ¿Estamos? Pesamos. ¿Vale, Tommy? ¿Estás llegando? Vamos, que no llegamos, Tommy. Vamos, vamos. ¿Cuánto veres cuatro, Tommy? ¿Cuánto veres cuatro? Vamos. Vamos a ser asesados. ¿Cuánto más quieren que juegue? ¿Por qué no quieren un poco más por la plata? ¿Por qué no quieren un poco más por la plata? Sí, vamos, vamos. Eh, largamos. Pesamos. Eh, pesamos. No, monro, el tipí, pero... Dale, mira, sacás. Sacalas todas, eh. Eh, Miguel, Miguel, sacalas todas las que tenía antes, sacalas todas. Y dame una nueva. Bueno, esa, dame, dame esa. Las otras sacalas todas, no las ponga más. Yo ya tengo, yo ya tengo. Tomá. Tomá, bueno. Eh. ¿Viste una? ¿Ya no hay una? Vamos. ¿Vos más? Vamos. Sí, bueno. Comenzamos. Shhh. Eh. ¡Volta! ¡Eso! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Comenzamos! ¡Eh! ¡Chinchu! ¡Chinchu! ¡Atento! ¡Paren! ¿En cuánto? ¡Eh! ¡Vuelta! ¡Sí! Toda la gente vuelta. ¡La gente vuelta! ¡Vuelta! ¡Viva! 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 ¿Cuántos de mensajes tengo en el bolso, viejo? No hay más en el bolso. Guarda, guarda. ¡Siga! ¡Buenos días, bueno!